Los Gigantes de la Huasteca Vamos a dedicar otro bonito tema que se llama Otra Aventura, especialmente a todo nuestro querido público que lo han apoyado, que gracias a ustedes lo han hecho un éxito de sus amigos Talento de la Sierra, los hermanos Cervantes con todo cariño para todos ustedes, suena de esta manera Prometiste ser mi amor toda la vida que nunca me dejarías, pero resultó que no No cumpliste nada de lo que dijiste Hoy te alejas y me dejas destrozado el corazón Antes de que te vayas Dime la razón Dime por favor que sucedió Porque el motivo de tu partida Tal vez te amé de más y fue mi error Tal vez hay alguien más en tu vida O simplemente fui para ti Otra aventura Te di todo lo que pude No pude haberte dado Yo no soy un millonario Pero nada te faltó Entregué mi cuerpo y alma Pero no pasó Pero no bastó Dime por favor que sucedió Porque el motivo de tu partida Tal vez te amé de más y fue mi error Tal vez hay alguien más en tu vida O simplemente fui para ti Otra aventura Gracias a Dios los bendiga Los gigantes de la Huasteca Te gustó este video Suscríbete ahora Y presiona la campanita Para estar pendiente De los nuevos lanzamientos Del programa más visto de México Tú también puedes participar Si tienes una agrupación O eres solista Escríbenos un WhatsApp Y te diríamos Cómo ser parte De la nueva sangre grupera ¿Qué esperas?